Bueno, muy buenas tardes para todos. Es para mí realmente un honor volver a acompañarlos en este Congreso Mexicano de Cirugía y quiero agradecerles no sólo a ustedes por su presencia, sino también a mi amigo el Dr. Mauricio Sierra por su confianza y por su amistad. Vamos a hablar de las complicaciones en cirugía mariátrica y lo que la endoscopia tiene por ofrecer. No tengo ningún conflicto de interés que deba declarar y esta es nuestra agenda para el día. Vamos a hablar de algunas generalidades, principios terapéuticos, qué nos dicen los números sobre este problema, qué nos puede aportar la experiencia que les pueda compartir, el enfoque que tenemos al combinar lo que hemos aprendido por ensayo y error y también lo que hemos revisado en la evidencia clínica y un mensaje final para todos ustedes. Esta diapositiva que nos muestra la publicación del Dr. Jaime Ponce que a fecha 2014, este es un artículo publicado en el 2015, nos mostraba ya como la mitad de todos los procedimientos bariátricos estaban siendo mangas gástricas, ¿no? Hoy en día esto va como en el 60% a 2021. Los bypass han disminuido un poco y definitivamente las bandas ajustables están en desuso y en caída. Simplemente para tener un poco la escena del problema que estamos hoy manejando desde el punto de vista de lo que lo causa. Las complicaciones en cirugía bariátrica se pueden reducir a estas que ven proyectadas en las que el endoscopio alcanza y llega y puede ofrecer alguna alternativa. Bandas que se migran, anillos en diferentes tipos bariátricos asociados, estenosis comunes, fugas y fístulas, reganancia de peso, la gran complicación que estamos viendo hoy después de tantos años de bariátrica, cuerpos extraños, hemorragia digestiva. Si ustedes se dan cuenta tengo fugas y fístulas resaltado porque ese es el real santo grial de la complicación en cirugía bariátrica. Primero porque es más frecuente en mangas, segundo porque en las mangas es donde nos generan pesadillas de problemas alrededor de esto y tercero porque ya lo vieron las mangas gástricas son las que hoy en día están mandando la parada en el mundo. No quiero dejar de mencionar algunas cosas importantes para el estado del arte antes de concentrarnos en el problema que vamos a resaltar que es el problema de la fístula y la fuga en bariátrica, mención especial manga gástrica. Pero parte de nuestra historia, esto ya hoy casi no lo hacemos porque casi no se ponen bandas, por lo menos en nuestro medio, era tener que extraer estas mangas cuando se migraban. Se pasaban al interior del lumen y pues el tratamiento era netamente endoscópico porque entrar a tratar de retirar esto por vía extraluminal, la paroscópica, era una pesadilla. Lo que están viendo ahí es un endoscopio en retrovisión mirando uno de estos dispositivos migrados al interior y lo que están viendo acá es una guía que está siendo recuperada con el mismo endoscopio con la ayuda de una pinza para darle la vuelta como lo vemos en el esquema. Pasamos por el lado, la entramos, la recuperamos y la rodeamos para luego con un nitotriptor mecánico seccionarla y ya cuando ella está seccionada fácilmente traccionarla y extraerla del cuerpo del paciente. Esto, gracias a Dios, hoy es historia. Por ahí tengo algunos pacientes pendientes por trámites administrativos de retirarse estos dispositivos que causan problemas, pero casi ya no lo estamos viendo. También quiero hacer mención a la estenosis, muy común, muy común en bypass, pero también de muy fácil manejo con una dilatación, con un balón, sencilla, generalmente una o máximo dos dilataciones suelen resolver el problema. Les voy a dar un enfoque distinto. Este es un video antiguo que alguna vez realizamos con el doctor Claudio Navarrete en Chile cuando estaba yo acompañándolo a él en la clínica Santa María, en la clínica alemana y nos muestra que no todas las estenosis bariátricas son para balón. Hay algunas estenosis que pueden ser verdaderos anillos plasteables y pues tenemos un bisturí en endoscopia, papilótomos de punta, papilótomos con punta de cerámica, que son bisturís para uso en endoscopia. Y lo que están viendo aquí es una estenosis manejada por cirujano, es decir, no dándole compliance de dilatación, sino sencillamente resecando, plasteando completamente la estenosis hasta donde el límite lo permita porque si no nos va a reganar mucho peso. Vamos a ir entrando poco a poco en el detalle de la fístula, la fuga, y ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo es casi el doble la incidencia del problema en manga gástrica. Si bien es cierto, la mortalidad en manga es menor, y eso ya lo sabemos, pues la incidencia de fístula es mayor y este es un problema, una pesadilla para cualquier cirujano bariátrico. El que diga que resolver una fístula en manga es fácil es porque no ha hecho de esto. A manera de reconocimiento con nuestros científicos latinoamericanos, quiero mencionar la clasificación solo para que lo tengamos presente, del doctor Atila Chendes para las fístulas en bypass, y del doctor Rosenthal para la fístula en manga gástrica. Casi todo lo publicado tiene que ver con estas clasificaciones. Yo personalmente, y así lo vamos a utilizar en el resto de la charla, prefiero referirme como a las que son tempranas y tardías. Solo dos jerarquías, pero son, en realidad, en el consenso que lideró el doctor Rosenthal, se definieron agudas, tempranas, tardías y crónicas con esas definiciones. En el tratamiento de una fístula o de una fuga, pues obviamente primero está la reanimación y el control de la sepsis. Hay que lavar, drenar la zona contaminada. El doctor Palermo nos mastró magistralmente cómo la herramienta percutánea también nos apoya, la cirugía y la misma endoscopia, como lo vamos a ver a continuación. Hay que identificar el defecto, controlar la contaminación, garantizar la nutrición, bypasseando el sitio de la fuga, generalmente con una sonda, y no olvidarlo, pongo en rojo, tratar los factores condicionantes. ¿Qué factores condicionantes generalmente pueden haber? Estenosis post-fístula, común en mangas gástricas que no quedan bien hechas, o cuerpos extraños que nos puedan condicionar que no cierren. Este es un video ya relativamente clásico, cuando en algunas de las mangas que hace muchos años realizamos, todavía dejábamos drenaje de rutina, fíjense, y pues aquí lo primero que vemos es que el drenaje no funcionaba, ¿por qué no drenaba? Pero pues estando en la paroscopia y haciendo la revisión, se nos había enseñado que había que acudir tempranamente en estos casos, por la probabilidad de mortalidad y morbilidad que habían, pues entramos al problema. Esto era una fístula de una manga que ya se había aislado, contenido en una cavidad que hoy en día manejaríamos diferente, manejaríamos más parecido a este video que me comparte el doctor Moura, o que lo pongo ahí en paralelo para ver cómo se drena eso desde adentro, porque el drenaje debe preferiblemente ser hacia el mismo lumen que lo alimentó. Aquí vemos en la paroscopia con azul de metileno el agujerito, pero ¿cómo desarmamos todo esto? No, eso no hay que hacerlo más. Hoy tenemos que usar ese mismo agujerito para no contaminar la cavidad y hacer el drenaje a través, idealmente, de esa misma comunicación. Vamos a mirar brevemente por qué se produce este problema y las respuestas anatómicas y fisiológicas. Por un lado, fíjense ustedes cómo la circulación a nivel de la unión esofagogástrica es bastante más precaria que en otros lugares del estómago. Y también, fíjense cómo en manometría de alta resolución podemos ver una deglución normal y podemos ver la deglución de un paciente con manga gástrica. Lo que ven rojo es presión. Cuando no hay presión, esto es color pálido, azul. Y ustedes se dan cuenta, aquí está el esfínter esofágico superior, la presión peristáltica de la deglución, el esfínter esofágico inferior, y debajo no hay presión. Pero en una manga, debajo sí hay presión, porque cambiamos la anatomía y la morfología de la cámara gástrica. Este esquema muy conocido en redes del Dr. Galvão nos muestra muy claramente cuál es ese fenómeno. Y ese fenómeno se va a dar mucho más si la manga no queda bien hecha y si queda como un reloj de arena. Y si queda con una zona estrecha a nivel de la incisura, pues se nos va a perpetuar fácilmente esta posibilidad. Y ese es el mecanismo fundamental que nos tiene hoy sentados, preparados a manejar muchas más fístulas en la medida en que las mangas se estén haciendo con más frecuencia. ¿Qué tenemos para ofrecer en endoscopia? Y este popurrí que se los mostraba desde la fotografía inicial, pues nos resume eso. Tenemos opciones de drenaje endoscópico, opciones de cierre endoscópico, opciones para tapar u ocluir con endoscopia, y también opciones para tratar factores asociados, como dilatar, retirar cuerpos extraños. Esta es una fotografía también del Dr. Moura, que está publicada recientemente en el Current Treatment Option Gastroenterology, y que nos resume de manera muy significativa todas estas alternativas que hay de manejo de complicaciones fistulares, en cirugía en general. Podemos tener desde tapones de membrana submucosa, pegantes, fibrinas, tapones, estos son peganticos de fibrina, stents recubriendo, clips de espesor total como el OTSC, este dispositivo que muchos de ustedes ya deben conocer, drenajes internos con pigtails como el que les acabo de mostrar, septotomías para seccionar estos septos que comunican la cavidad con el lumen normal, dilataciones que generalmente las hacemos con balones de acalacia cuando son mangas, pero pues en el caso de las bypasses es suficiente con balones normales de 12 milímetros como máximo, sistemas de vacío, en este caso con una esponja de poliuretano, o sistemas off-label como este que ven en la fotografía, que aquí está resumido todo lo que puede ofrecer la endoscopia, el AMPLATSER, y vamos a hablar un poco más de eso, con algunos factores que nos dice la evidencia y que usamos al final. Es deseable uno tener evidencia, y que la experiencia clínica nos permita organizarla, pero aquí creo que la balanza es al revés, porque la evidencia que nos dice, y en esta diapositiva está resumido todo, absolutamente todo, y eso se lo debemos gracias al doctor Rogalski, quien recientemente publicó un meta-análisis en donde hace la revisión de todo lo publicado, y además también al doctor Moura, quien le agrega al doctor Rogalski lo que el doctor Rogalski no revisó, que fue el sistema de vacío endoscópico. En toda la literatura no tenemos sino 65 artículos relevantes. Relevantes quiere decir que nos permitan extraer números y hacer comparaciones, series de casos, miles, casos especiales publicados, así lo hice yo, miles, pero artículos que nos permitan sacar conclusiones, ponerle a esto un poco de técnica estadística y epidemiología, 65. Ningún estudio experimental, ni siquiera pseudo experimental, poco o ningún reporte de complicaciones en la mayoría. Se habla de tasas de éxito que a mi gusto son demasiado altas, o más bien, que no es tan sencillo. Uno puede lograr esa tasa de éxito, pero el calvario es duro, es muy complejo, son procesos largos, fatigantes, nadie desea tener que lidiar esta complicación. En el caso de los stents, la técnica más estudiada, tenemos 37 estudios para manga, 15 estudios para bypass, 493 pacientes acumulados ahí, con las tasas de efectividad más altas reportadas. Los clips, 3 estudios para lo de TSC, 4 estudios para otros tipos de clips, 85 pacientes al total, 67% de efectividad inferior a la de los stents. Es un tema también de aplicación. ¿En qué casos específicos? Pero digamos que uno lo ve como en una segunda línea de posibilidad terapéutica. Los sellantes, únicamente 10 series de casos, 63 pacientes tratados, que nos permiten también tener algo de información. Y en el caso del Endovac, 5 estudios que acumularon 105 pacientes tratados comparativos contra stent, y parece que en casos especiales donde el Endovac pueda ser bien utilizado, puede aumentar la tasa de efectividad del stent hasta en un 21%. Ahí está en general. Estamos diciendo que la sutura endoscópica aquí no se usa, ni tiene evidencia, o más bien tiene evidencia que la conminan. Los clips, que no sean el obesco, también tienen evidencia que la conminan. Luego, todo nuestro repertorio va andando por el lado de los stents, los clips, los sellantes, y el vacío endoscópico, en lo cual nos vamos a concentrar en los próximos minutos. El stent, el arma por elección en la mayoría de casos, el más estudiado, el más utilizado. Éxito terapéutico, bastante bueno, mucho más en bypass, no tenemos el problema de la presión, pero el problema es la migración. El problema es que este stent debe ser recubierto para que no se involucre con el tejido y eso hace que se pueda migrar. Y migrar puede hacer sangrar, puede tapar, puede erosionar, puede traer complicaciones graves. Estos son pacientes que hay que seguir, en muchos casos, intrahospitalariamente durante largo rato. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros tratamos de desarrollar un sistema que nos evite la migración. Y esto es el dibujo inicial con el que hicimos y les voy a mostrar, pero creo que es muy ilustrativo. Ponemos el stent, que lo ven aquí en esta gráfica, con el endoscopio por dentro y con una sonda previamente fija y puesta dentro del mismo stent para que sea la sonda fija a la nariz del paciente la que evite completamente la migración del stent y podamos además alimentar al paciente. Entonces esto que ustedes verían como un improperio, como lo es agarrar un stent esofágico y liberarlo de su cobertura, digamos botarlo, no, no lo estamos botando, lo estamos liberando para ponerlo de una forma diferente porque necesitamos que no migre. Y esa forma diferente se puede dar gracias a que pues en estos pacientes en general la estenosis no es una estenosis crítica cuando la hay, y nos permite pasar el endoscopio y sobre el endoscopio el stent. Lo que hacemos es construirle una jareta, una pequeña jareta al extremo que no trae generalmente jareta al stent y esa jaretita bien funcionada y bien hecha como puede pasar en un muñón rectal cuando vamos a poner el dispositivo de sutura mecánica, permite que al jararla se cierre y disminuya su lumen. Lo que están viendo aquí es como pasamos la sonda a través de la boca del paciente, luego recuperamos con la ayuda del endoscopio esta sonda y con una pinzita de cuerpo extraño ahí está la sonda un poquito sucia la imagen pero bueno, ahí la recuperamos, la sacamos por la boca, la pasamos dentro del stent y luego con puntos fijamos el stent a el dispositivo de alimentación a la sonda. Ya cuando hemos cuando hemos hecho esta fijación volvemos a recordar que tenemos que pasar el endoscopio por dentro y lo que vamos a hacer nosotros es entrar en un único bloque endoscopio stent y sonda y luego de que lo tenemos posicionado cuando lo hemos venido jalando desde el extremo distal aquí en este sitio que dispusimos para ello pues aflojamos el stent se expande y retiramos cuidadosamente el endoscopio dejándolo en posición con su sonda por dentro fija y alimentándolo. Aquí estamos viendo ya el paso del endoscopio como el stent relativamente fácil pasa allá está la sonda avanzada que va primero y ya cuando hemos pasado el stent aquí vemos el yeyuno con el extremo distal del stent que nos permite irlo jalando vean aquí estén en este bordecito el extremo del stent ya donde quedó alojado donde lo vamos a dejar puesto distalmente soltamos el hilo para que el stent se pueda expandir suspendemos la tracción sobre él el stent se expande y cuidadosamente vamos retirando el endoscopio con pequeños movimientos de giro a un lado y al otro en sentido de las manecillas del rodillo y en contra para que al finalmente tengamos puesto el stent donde lo queremos pero fijo con una sonda con puntos a la nariz del paciente algunas personas utilizan clips o vescos otras cosas pero pues terminan siendo más costosas que el mismo stent y estamos en américa latina tengo que hablar brevemente de este mecanismo que es el amplatzer kurt amplatz describió esto por allá en el año 74 se utiliza para el cierre de defectos septales cardíacos usarlo en endoscopia es un uso off label pero esta situación que a todos nos ha llevado al límite ha hecho que se den situaciones extraordinarias en las cuales se ha utilizado este defecto este sistema de cierre es una doble oclusión de nitinol como un reloj de arena que permite que afuera y adentro se genere con el poliéster que está imbrincado dentro de este nitinol que es el mismo material de los stents un cierre también son anecdóticos pero pues el doctor Moura también se dedicó a estudiarlos y darse cuenta en que son una alternativa que son una alternativa efectiva y que deben ser consideradas sobre todo en fístulas que ya son crónicas y que no en las que no ha servido absolutamente nada más sobre todo si son fístulas crónicas tenemos que hablar también otra vez de Brasil porque es que la septotomía también es Brasilera la primera vez que yo la escuché fue al doctor Josbert Campos y también en esta publicación de Surgical Endoscopy ustedes pueden ver cómo fueron esos primeros pacientes y de qué se trata esta septotomía sencillamente de hacer una comunicación amplia entre el lumen natural y la cavidad esa comunicación que generalmente puede estar separada por un septo si ustedes no rompen ese septo eso nunca va a cerrar hay que abrirlo por completo y luego utilizar tratamientos que permitan favorecer el cierre drenajes internos sistemas de vacío poco a poco irlo reduciendo y no olvidar dilatar porque en el caso de las mangas si el causal es estenosis si no hay dilatación no hay cierre hay que disminuir la presión al interior también les quiero mostrar este video que es el sistema de vacío endoscópico criollo barato por no decir brasilero también porque fue una creación del doctor Flaubert que compartió con el mundo también el doctor Diego Moura en un video muy reconocido y famoso que ganó un premio importante en algún congreso de la IW hace algunos años y que aquí están viendo a uno de nuestros residentes haciendo el sistema de vacío de bajo costo que les diría yo puede funcionar mejor inclusive que el sistema de vacío comercialmente dispuesto esta es una sonda de Levine una sonda de succión nasogástrica también se pueden utilizar de varias vías por ejemplo para alimentar con la misma sonda etcétera la forramos con una gasita para mi gusto le puso demasiada gasa pero funcionó igual bien y luego la cubrimos con material plástico del que se utiliza para tapar los catéteres centrales para hacer curación también previamente perforado para que la capilaridad le permita actuar y ese material plástico finalmente recubriendo la gasa para que no vaya a tener pues imbrincación con el tejido normal se embarrila para reducir el número el diámetro se embarrila con un con una sedita una sedita que se le apunta en la porción distal de hecho le podemos dejar un loop para agarrarlo con una pinza y poderlo guiar y ese sistema pues queda bastante tolerable para su paso a través de la nariz aquí ya están viendo cómo se va haciendo este embarrilado y funciona muy bien succiona perfecto ustedes dirán y con a qué lo conectamos este fue el gran descubrimiento del doctor y es que si tomamos una succión de pared a máxima presión y la perforamos con un yelco con un venocat 20 esto nos da una succión continua de más o menos 100 a 115 milímetros de mercurio para mí fue el santo grial en el manejo de las complicaciones de cirugía digestiva no tanto en bariátrica porque hay más cosas en bariátrica y en fístulas de mangas pero también tienen su rol y lo vamos a revisar cuando revisamos este endovac ahí tenemos que volver al doctor Moura quien nos regala un meta análisis publicado este año en donde nos muestra que podemos llegar a tener hasta un 21% más de probabilidad de cierre versus estén solos en tiempos menores de tratamiento aparentemente pues es una terapia mejor que el estén pero todo depende del caso en el cual se aplique personalmente creo que los bugs no son para todos los casos son muy buenos pero necesitan unas condiciones muy específicas para funcionar vamos a tratar de resumirlo aquí a manera de conclusión si nosotros tenemos y la tablita es amplia y no me voy a dedicar a leer todo pero más o menos algunos highlights si tenemos orificios pequeños pues ahí pueden funcionar los clips de espesor total los sellantes sellantes sobre todo si hay si hay dinero para gastar en ellos y complementar el cierre y sobre todo si hay bajo débito en la fístula porque el tema del costo es una situación el único que nos permite generar drenaje automático al tiempo y evitar drenajes externos es el endovac pero el endovac si bien muy bueno es incómodo porque necesita siempre tener sonda en la nariz y eso es un tiempo que puede ser largo aunque generalmente menos largo que el estén ya lo vimos y funciona muy bien pero necesita que haya una cavidad grande si no hay cavidad grande mejor ni intentarlo termina siendo un problema generando costos procedimientos anestesias y no funciona después de hacer la septotomía después de comunicar esa cavidad o de tenerla realmente grande ahí podemos utilizar un endovac y funciona muy bien las prótesis es la herramienta que tenemos a la mano las que más usamos las que más están utilizadas el sistema que les acabo de mostrar yo que diseñamos para tratar con bajo costo de evitar la migración y garantizar la nutrición también para evitar complicaciones porque las complicaciones se relacionan definitivamente con la migración el problema es que son molestas porque hay que dejar la sonda puesta en la nariz y no hemos encontrado realmente un beneficio en utilizar estas prótesis diseñadas para bariátricas pospilóricas que se migran más y que suelen ser más sintomáticas y el amplatzer el oclusor cardíaco es un dispositivo de uso off label que solamente debemos considerar cuando todo lo demás ha fallado pero parece que nos saca del lío parece que nos saca del lío con unas indicadores y con unas cifras muy buenas yo nunca lo he utilizado personalmente pero leyendo la literatura y comenzando con el doctor Diogo Moura pues no hay más allá tenemos que llegar y hay que llevar al límite la endoscopia porque si no lo logra solucionar la endoscopia nos quedan soluciones que ya son de otro nivel convertir a bypass una manga o eventualmente a un esófago y una ostomía que estamos hablando de otro nivel de complicaciones y de otro nivel de complejidad en resumen para llevar a la casa no le tenemos la solución perfecta como decía el doctor Cortés profesor de radiología de la universidad de Chile si hay varias cosas que sirven para lo mismo definitivamente ninguna es perfecta y probablemente aquí el éxito está en poder entender cuál es el problema particular del paciente con base en su anatomía quirúrgica o postoperatoria su fisiología y los recursos que tenemos para ofertarle la mejor solución los dejo dándole las gracias e invitándolos para que visiten el canal YouTube del Latin American Gastrointestinal Endoscopy Training Center en donde van a poder encontrar información de este tipo muy útil para todos los que hagan cirugía y más si es cirugía endoscópica muchas gracias